En la entrega número 122 de esta semana, le vamos a contar la desgarradora historia del UCI y su odisea para emigrar ilegalmente a los Estados Unidos. El vacunómetro, por su parte, nos trae la última actualización de lo que realmente está sucediendo con la vacunación en Venezuela. Y vamos a cerrar con el reportaje que nos explica el por qué, cuando queremos huir, todos podríamos terminar convirtiéndonos en refugiados. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales RUNRUNES, tal cual y el pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Bienvenidos al episodio número 122 de 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Luis Miquilena desde este lado les saluda en una nueva oportunidad y como siempre un gusto. Entramos en la semana número 67 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela, periodo de cuarentena flexible de acuerdo a lo estipulado por el gobierno nacional y su fórmula del 7x7. A la fecha de esta grabación ya Venezuela lamentablemente superaba los 3.000 fallecidos por la pandemia y la cifra de contagios se ubicó en 264.551 casos. Vamos a comenzar nuestro episodio de esta semana con el reportaje del pitazo que lleva por título Lucy, la venezolana que cruzó Estados Unidos. El coyote abrió una puerta en el muro. Cinco años sin ver a su hijo hicieron que Lucy tomara la determinación de entrar ilegalmente a Estados Unidos por la frontera con México. Horas de angustia, largas caminatas y la posibilidad de ahogarse en el río grande, de ser secuestrada, de ser atrapada por agentes de inmigración o incluso de ser mordida por una serpiente en el desierto forman parte de la historia de esta venezolana. La periodista Loli Áñez nos relata... El trabajo sobre Lucy, el nombre ficticio de esta historia, de esta crónica publicada en el pitazo, se pensó inicialmente para conocer un poco cuáles habían sido los pasos que Lucy había dado en búsqueda de su visa y que terminó en la certeza de que jamás la iba a poder obtener. En 2018 a ella le niegan la visa en la embajada norteamericana en Caracas un poco antes de que esta embajada fuese cerrada y luego en enero de este año ella se va a Medellín intentando estar más cerca ya en Colombia para intentar hacer el proceso desde allá. Estando allá se entera de que en caso de solicitarla tendría que esperar hasta septiembre del 2022. Lucy es una madre que tiene... madre de un único hijo que tiene cinco años en Estados Unidos y el mismo tiempo que ella tenía sin poderlo ver. Esa situación, el hecho de la certeza de que ella no iba a poder viajar a Estados Unidos finalmente con una visa hace que ella se lance hacia Estados Unidos a través de una de las tantas rutas de México. Lo que ella cuenta, sus situaciones optimistas y digamos y sus miedos, lo que ella pasó, me lleva a mí a concluir algunas cosas importantes en este trabajo que creo que es lo más destacado. Uno es que, tal cual ella lo dice, se arriesga a la vida. Ella no tuvo situaciones de riesgo, pero es consciente de que se pone la vida en manos del coyote, de un desconocido. Quien viaja no sabe a ciencia cierta, cuándo, por dónde va a pasar ni a dónde va a llegar. No fue sino cuando ella estuvo allá que se dio cuenta, por ejemplo, que no iba a pasar por un río. Que hay un nuevo perfil de empresario en el negocio del paso de gente de manera ilegal hacia Estados Unidos desde México y que este empresario es maracucho, es de Maracaibo y que la experiencia que pueda haber tenido alguien en este proceso no tiene nada que ver con la experiencia que pueda tener alguien que esté pensando en viajar. Cada experiencia es irrepetible. Entonces, lo que cuente uno no sirve de mucho para que cuente lo que cuenta otro. Lo que sí es cierto, y eso también lo que actó Lucy, es que hay una preocupación de estos empresarios de que sus clientes tengan el mejor servicio posible porque están convencidos, y así es, de que detrás de ellos vienen otros muchos. Así por esto el asunto de la migración apenas está comenzando, y sobre todo por estas formas de migración. Loli, un placer darte la bienvenida. Cuéntame, ¿hay algún tipo de estadística de cuántos venezolanos han experimentado algo similar a lo que le ocurrió a Lucy? Hola Luis, ¿cómo estás? Mira, encantada de estar por aquí, y un saludo para la audiencia de Tres en Uno. Mira, te informo esto, de esta nueva migración yo no tengo conocimiento de si existe en Venezuela algunas cifras precisas, pero sí sé que hace aproximadamente una semana la agencia española EFE reveló unas cifras aportadas por la Oficina de Aduan y Protección Fronteriza de Estados Unidos, según las cuales entre enero y abril de este año, pasaron de México a Estados Unidos 10.000 venezolanos. Y la cosa se hace un poquito más dramática o digamos más trascendental cuando tú ves, por ejemplo, comparas el mes de abril del año 2020 con el mes de abril del año 2021. En abril del 2020 pasaron esa frontera venezolanos, 36 venezolanos. Y este abril lo hicieron 6.000 venezolanos. Pero hay más, digamos, la escalada es tan rápida, tan intensa, que comparas las cifras entre sí entre enero y abril y vas a darte cuenta que la cifra de febrero, por ejemplo, duplica la de enero y la de marzo, la de febrero y así sucesivamente. Entonces, bueno, 10.000 venezolanos han pasado estas fronteras. Yo particularmente no veo nada en el panorama que pueda revertir esto. Al contrario, creo que en la medida que vaya avanzando el año, esto se va a ir incrementando. ¿Esta historia puede ser el preámbulo de una migración venezolana sin control? Bueno, Luis, yo no soy experta en migración, pero te puedo decir que si converso con la gente, con el señor del abasto, con el hombre del taller y ellos todos coinciden de manera espontánea, conversan sobre el problema, sus problemas diarios y todos coinciden que aquí cada vez se puede menos, que aquí todo es un problema y que no hay ningún trabajo de ningún tipo que les pueda asegurar a ellos tener la certeza de que puedan cubrir sus necesidades primarias. Así que yo no creo que lo que estemos viendo, esta migración, sea un preámbulo. Creo que esto es una certeza, es una realidad y es algo que no va a cambiar en los próximos meses. Muchísimas gracias, Loli, por darle visibilidad a las historias como las de Lucy. Continuamos ahora con el portal runrun.es y el reportaje especial de la Alianza Rebelde Investiga, Vacunómetro. Hasta el 22 de junio se han aplicado 42,5% de las vacunas anti-COVID-19 que se han distribuido en el país. Según esta investigación hecha por la Alianza Rebelde Investiga, que está conformada por los medios digitales Runrunes, tal cual El Pitazo, el proceso de vacunación en Venezuela continúa con lentitud y no ha sido transparente. De acuerdo a autoridades nacionales y regionales, los estados donde se han aplicado la mayor cantidad de vacunas serían Miranda, Trujillo, Yarakui, Táchira y Mérida. De todas estas entidades, Aragua es la única que no posee cifras oficiales. Por su parte, el líder opositor Juan Guaidó puso en tela de juicio estas cifras provenientes de la administración de Nicolás Maduro. Es tan evidente la mentira. Ustedes, y lo saben, llegan 40.000 vacunas, 30.000, 20.000, fotos en el avión, fotos en el avión aterrizando en Moscú, fotos regresando a Caracas, la nieve, la caja, la cajita, agarran 20 personas con una cajita. Entonces llegaron 1.300.000 vacunas y no hay una foto. Es evidente que es una gran mentira por parte de la dictadura para alimentar algo que no existe. Ojalá hubiesen llegado no 1.000.000, sino 10 millones de dosis de una vez por todas a Venezuela. La periodista Lisette Boom nos habla sobre el tema. Esta semana publicamos la tercera actualización del vacunómetro, el monitor que hace seguimiento al irregular proceso de vacunación en Venezuela creado por los periodistas de la Alianza Rebelde investiga, ARI, formada por runrunes, el pitazo y tal cual. En la cuarta semana del llamado Plan de Vacunación Nacional pudimos comprobar algunas proporciones nada alentadoras. Por ejemplo, hasta el 22 de junio del 2021 se han aplicado 814.000 vacunas contra el COVID-19, de las casi 2 millones de dosis que se han distribuido en todo el país. Esto en realidad se traduce en que solo se ha alcanzado a vacunar menos del 4% de la población requerida para alcanzar la inmunidad de rebaño, que se lograría al vacunar a 70% de la población, es decir, 22 millones de personas. Sin embargo, vemos que hubo un incremento de 35% de vacunas aplicadas con respecto a la semana anterior, lo que nos dice que el proceso de vacunación ha continuado. Hola Lisset, gracias por esta actualización tan importante. Quería preguntarte si hay un patrón que esté siguiendo el Ministerio de Salud para la aplicación de las vacunas a nivel nacional. Hola Luis, todo un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia del Podcast 3 en 1. La verdad es que si nos atenemos al caos y a la improvisación que se ha observado en las jornadas de vacunación que comenzaron el pasado 29 de mayo, podremos afirmar que en Venezuela lo que existe es un antiplan de vacunación. El patrón que se repite en todos los estados del país donde el gobierno ha instalado puntos de vacunación es la irregularidad, la inconsistencia y la contradicción en las cifras. Hemos encontrado, por ejemplo, que alguna autoridad sanitaria dice que hay una cantidad X de personas que fueron vacunadas y al día siguiente cualquier otro funcionario puede decir otro número. ¿Les mentirlo? Es una de las razones por la que hemos creado en Alianza el vacunómetro, para tratar de hacerle un seguimiento y darle un poco de orden informativo a todo el proceso de vacunación en Venezuela. ¿Es necesario tener el carnet de la patria o estar registrado en el sistema patria para ser vacunado, Liss? En teoría sí, pero en la práctica no tanto. Durante las primeras tres semanas de la llamada segunda etapa del plan de vacunación nacional, confirmamos que en los centros de vacunación estaban atendiendo a todas aquellas personas que habían sido citadas mediante un mensaje de texto por estar inscritas en el sistema patria y en menor cantidad los que se habían apuntado en el sistema abierto por el Ministerio de Salud. Pero también eran atendidas muchas personas que simplemente se acercaron sin carnet ni registro para ser vacunadas y después de largas horas de cola lograron una primera dosis de vacuna rusa o china, según el caso. Ahora bien, en esta última semana se ha reportado que muchas personas se han acercado a los centros de salud para recibir la segunda dosis de la vacuna anti-COVID y les han informado que no hay, por lo que tienen que ir después. Ese es el ritmo del plan de vacunación del gobierno de Maduro que el vacunómetro ha registrado en la última semana. Muchísimas gracias. Siempre un placer saludarte, Lizeth. Y esta semana cerramos visitando a nuestros amigos de Tal Cual y el reportaje Todos Somos Refugiados, cuando huir es la única opción. El pasado 20 de junio se celebró el Día Mundial del Refugiado. Según las cifras de la Organización de Naciones Unidas, en el planeta hay 41.000 refugiados venezolanos y la diáspora venezolana ya va por 5.7 millones de venezolanos en todo el mundo. Tal cual recopiló varias historias de refugiados, en donde destaca la del boxeador Eldrick Sella, quien emigró a Trinidad y Tobago en el año 2018 y es el primer venezolano en formar parte de la delegación de refugiados en unos Juegos Olímpicos, ahora en la cita que se realizará en Tokio. Este 20 de junio, Día de los Refugiados, no te pediré que se celebres ni de que estés contento, pues entiendo que ser refugiado no es algo que elegimos, es algo que nos tocó. Más sin embargo sí te pediré que uses este día como un recordatorio, un recordatorio de que no todo está perdido y de que aún puedes lograr eso que siempre has querido. Porque aquel que tiene intenciones de crecer y de superarse, la vida siempre le sonríe. Así que ten fuerzas, paciencia y aprende a disfrutar del camino. La periodista María de los Ángeles Graterol nos cuenta más sobre este reportaje. Todos somos refugiados cuando huir es la única opción. Es un reportaje que narra de forma audiovisual en una serie de videos cortos las historias de refugiados venezolanos en países de Latinoamérica, el Caribe y Europa. Podemos ver cómo la nostalgia y la melancolía se personifican en los rostros de estos venezolanos que nos cuentan lo que para ellos significa ser refugiado. Pero nosotros también quisimos mostrar particularmente la esperanza y la alegría que ellos sienten por estar seguros, por vivir finalmente protegidos e incluidos en los países receptores en donde, a diferencia de su propio país, pues el Estado sí les garantiza los derechos fundamentales. Son cuatro historias. Una de un boxeador que entró al grupo de refugiados de las Olimpiadas. Otra de un abogado que tuvo que huir porque llevaba un caso con el que el gobierno de Nicolás Maduro estaba involucrado. Otra de una persona de la comunidad LGBTI. Y la última es de un trabajador de una empresa venezolana en donde tuvo problemas y pues tuvo que irse con su esposa y su hija. Son bastantes diferentes cada una de estas historias entre sí, pero creo que no debemos olvidar que todas tienen algo en común. Y es que quieren sentirse protegidos. Quieren sentir que finalmente pues pueden gozar de los derechos que todo ciudadano del mundo debería tener, pero que por vivir en Venezuela pues lamentablemente no pudo ser así. Espero estés muy bien, María de Los Ángeles. Un par de preguntas. La primera, asilo, refugio, estatus ilegal. ¿Qué es lo más común para el venezolano que está en el extranjero en estos momentos? Hola a toda la audiencia tal cual, el pitazo y ronrunes. Un placer compartir con ustedes. Y pues bueno, comienzo a responder tu pregunta, Luis. Fíjate que justamente en este momento el beneficio migratorio que más se está concediendo es el del refugio, sobre todo por razones humanitarias. Son 171.000 más o menos los refugiados venezolanos en el mundo que se reconocen de esta forma y de hecho aún quedan pendientes unas 850.000 solicitudes de refugio también de venezolanos. Estas son cifras recientes que se publicaron en junio en la plataforma de refugiados inmigrantes venezolanos. Y bueno, en cuanto a las solicitudes de asilo, aunque también son bastantes, son mucho más complicadas. Las rebotan más rápido este tipo de peticiones. En 2020, por ejemplo, 30.300 venezolanos pidieron asilo en la Unión Europea y a la mayoría se lo negaron. Lo que hacen en estos casos, por ejemplo en España, es que les otorgan residencia humanitaria, una figura de protección internacional o un beneficio migratorio diferente, pero que termina cumpliendo la misma función, es decir, los ayuda de la misma manera. Y cuéntame, ¿cuál fue la historia que más te impactó? Bueno, la verdad es que todas me marcaron muchísimo y me impactaron, pero la que más me impactó fue la de Fernando Ramírez o Alibayo Hacker, como la conocen en Guadalajara por sus shows The Drag Queen, porque justamente se fue del país porque vivía en un estado que no le garantizaba los derechos y que no les garantiza aún los derechos de las personas reconocidas LGBTI. Y esta es una de las razones por las que aumenta la incidencia de casos de violencia por prejuicio y negación de los derechos fundamentales. Él renunció a volver a ver a su familia por tener calidad de vida, algo que en Venezuela, por su expresión e identidad de género, muchos otros tampoco pueden tener. De hecho, en los últimos años, al menos 15 activistas de derechos de la comunidad LGBTI han tenido que huir del país porque son perseguidos. Muy conmovedora sin duda, María. Muchísimas gracias. Bueno, señoras y señores, y con esto nosotros hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. Si el contenido les pareció relevante, como siempre les pido por favor nos ayuden a compartirlo para que todos estemos informados. Y recuerden que con tan solo suscribirse a la plataforma de podcast preferida, sea Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, les llegan las notificaciones y todas las semanas van a estar enterados de cada uno de nuestros episodios. Nuestra invitación es a cuidarte. Mientras no tengamos un plan de vacunación serio, responsable y transparente, que es responsabilidad del Estado venezolano, el riesgo de contagiarnos sigue siendo muy alto. Vamos a quedarnos en casa y si tenemos que salir, siempre se recomienda que llevemos doble tapabocas, gel antibacterial, alcohol, nos lavemos las manos constantemente con agua o con jabón y evitemos tocar nuestra cara, nuestra nariz. Recordemos que cuidarnos es cuidar de nuestra gente, de nuestra familia. Evitemos juntos la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Giannali Permigui, Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Les acompaño una vez más Luis Miquilena, siempre es un gusto saludarlos y nos escucharemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima semana.